Arrollando y formando mi indisciplina Porque yo tengo el agua y la rutina Dile a los pecos que se jodan de la esquina Que vengo arrollando pa' que se fonde la esquina Arrollando Con un combo que se está pintando Un mundo predispuesto y calentando A que se meta le damos bajando Todo el mundo arrollando Arrollando Con un combo que se está pintando Todo el mundo predispuesto y calentando A que se meta le damos bajando Todo el mundo arrollando Te cojeron los caballatilas Deja de locura que este combo se alquila Andamos predispuestos con la niña en la mochila Tú sabes que te caen arriba una pila Bajando, ando con mi combo arrollando Pa' que no te pongas a estar inventando Porque a cualquiera se le estamos sonando Yo sigo subiendo, tú sigues bajando Arrollando Tomo, tomo que se está picando Tu mundo predispuesto y calentando Que se me está le damos bajando Tu mundo arrollando Arrollando Tomo, tomo que se está picando Tu mundo predispuesto y calentando Pa' que se me está le damos bajando Tu mundo arrollando Un bando de J-Bone Que huele a animal de ton La bandera es a Miguel Fula como Donald Trump Usted en este nivel no me alcanza ni con un gron Con el rojo de bastón Tírate y dame el tribón Un saludo pa' los míos Un saludo que los quiero Nosotros tenemos de Mickey Nosotros tenemos de repartero Que esa gente no creen en el ñoje Nosotros no vamos a creer tampoco Que llore en la oscuridad de esa gente Que llore en la oscuridad de nosotros Arroja que nos fuimos pa' la suba Arrollando Con un combo que se está picando Tu mundo predispuesto y calentando Pa' que se me está le damos bajando Con un mundo arrollando Arrollando Con un combo que se está picando Tu mundo predispuesto y calentando Pa' que se me está le damos bajando Con un mundo arrollando Arianado Arrollando San Miguel Arrollando Proposito Arrollando Y Belén Arrollando San Lomato Arrollando Buena Vida Arrollando Como soy Arrollando Es un pari Arrollando San Luis Arrollando San Juanero Arrollando La poder Arrollando 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 Dice Se entera lo contrario Pero dice Nosotros no creemos en chismes Nosotros no creemos en comentario Y vamos El corto El roco Ali bandolero Somos nosotros De Satsun del Paco Ya los traguimos Se partieron Viste como se murieron Cuántas No, ya sé Satsun del Paco